aquí vengo con un compañero que me va a llevar las minas de obsidiana toma ahí te doy una linterna yo te traigo la chida somos creyentes para encontrar el material si no nos vaya a caer un terremoto aquí ya se abrió y aquí se da cuenta toda esta parte ya se abrió pero no es peligroso no? no, para que vean como se extraen hasta acá adentro los bloques estas son tus botas si, las dejé todavía aventadas entonces nos ponemos el casco de protección ahorita no traemos casco de protección no, pero no hay problema venga un poquito agachadito si si a ver estoy partiendo la magia a ver si puedes poner su pie tantito aquí si ahí yo me arreglo no te apures mi hijo si pero ahorita le enseño como se baja aquí porque esto se borre todo no puede nada nada más es este piso es más complicado es más complicado a ver agarra mi teléfono si ay aguas con su pie jajaja miren aquí estamos adentro de una mina con pan y estas son las las vetas se ve así como blanco aquí si se fijan esto es barro que se puede caer los yacimientos más importantes de la sierra de las navajas todas las piezas ya trabajadas las llevamos por la ribera maya mira para que sea una idea ahí apenas cabe una persona el azucato es como de cortas con la oxigena y anda una fuerza ruda como los aztecas no cualquiera aunque estén ahí luego le dicen que no pueden que las venas están cerradas pero por no traerlas jajaja no, no, no quieren así pasamos aquí un poquito agachadito y sacan los, entonces los va sacando por pedazos los bloques pequeños los cortamos los enteros y los que están grandes esos si los llegamos a cortar ahorita esto para que canal sale? o no mas sale montado en el YouTube? en el de Archaeology Journal ay no, entonces no hay problema ahí no no creo que esté vamos aquí sale toda la venta ahí se ve la venta todo esto lo vamos rompiendo con pico si pico y palo todo esto lo vamos haciendo y vamos sacando nuestra tierra en botas y carretilla poco a poco extrayéndolo hasta sacarla hasta ahí y por ejemplo aquí como lo vendes? si es el kilo? por decir estos bloques de piedra por estos puntitos se vende a un es una baja calidad son tres calidades que es el verde dorado es la negra la segunda tiene un poquito de dorado esta que estamos aquí es verde tercera se le puede decir el kilo nos lo llegan a pagar a cinco pesos a nosotros a los mineros el ejido la vende a 10 ok directo al chino a 10 pesos pero vendemos toneladas cantidades grandes ok esta mina es una de las uso como unas 20-30 minas grandes y trabajamos como unos 100 mineros estas minas por lo regular fueron trabajadas por los prehispánicos como bien comenta Juan pero ellos las continúan las continúan y trabajamos de cuatro trabajadores de cuatro trabajadores de cuatro trabajadores en cada mina esas cicatrices que tiene mi Juan es lo que pasa miren lo filoso que estas miren es como es como venir en una mina rodeada de cuchillos no sé o sea Indiana Jones se queda corto aquí caballo se deberías que ponerte abusado porque miren son navajas en toda la pared aquí aquí mi Juan ya nos enseñó varias cicatrices y que no se diga en el piso y no te ha tocado aquí que se hayan sepultado compañeros tuyos no yo casi no andaba yo quedando sepultado allá adentro llevaba yo un túnel y le pico y como era este minilla antigua le pico con la garrocha se me viene todo el trancazo hasta me aventó si me afectó todo por aquí me dio un trancazo ibas solo iba yo solo y me tapó toda mi herramienta toda mi herramienta y yo por un cachito como ahorita está pendiente tuve que aventar la tierra con los pies y me traté de salir no estas betas si son es buena calidad no? si o no tanto? este es verde la dorada está como aquí estos pedacitos se podría decir que si es un pedazo que tenga dorado que tenga color miren están las navajas que dicen que están por toda la orilla si no te pones un sol o sea el lugar está prohibido my friends esto porque me acompañó Juan pero no es para los turistas eh porque yo estoy loco y es así y y y y y y a llevar Juan, una mina prehispánica, así lo ha abierto, unos pedazotes, aquí se vuelve loco mi Carlos, nos hacemos pico y pala artesanalmente, no nos dejan meter, es una calidad de segunda, de segunda calidad, por el colorcito que está un poco bajo, si este me lo encuentro en el monte, yo digo que es un raspador, de hecho no es un raspador, míralas, esta es la verde, para la joyería fina, es un tiro, aquí apenas con cuerda, está peligrosísimo, el celular, no se tira, bajamos no mejor, 50 metros, queremos desaparecer un cristiano, este es el que sale de ahí, todo esto está a la venta, este es de tercera calidad, yo te le voy a buscar, la dorada es como un pedacito, y son tres calidades, esta es la fina, viene siendo como esta, esta es la que está en cerca de 500 pesos aquí, vean como agarra el filo, esta es la que está más costosa, por esta todos queremos excavar 50 o 60 metros hacia abajo, esto que me está enseñando aquí Juan, es un hoyo prehispánico, porque ya estaban hechos, ya estaban hechos, y a estos no les han dado seguimiento, para seguirlos bajando, esto que no nos dejan, no está permitido bajarse en un agujero de eso, esto es prehispánico, esto no está ni el siguiente que lo haya puesto, si es original, de hecho aquí están sus escalones, originales, si es original, esto si es prehispánico, se dice Juan que tenés un tiro prehispánico, aquí están los escalones, y aquí se ve donde, donde están los estratos de todo el material, todo eso está cubierto, por puros cidianos, se presume que eran los talleres, se presume que estos eran talleres, y por eso se acumuló tanto material,